Al aplicar la sedación aceleras la muerte del paciente. La sedación paliativa no corta ni alarga la vida de los pacientes, sin embargo les permite descansar, vivir mejor y disfrutar más de su vida al poder controlar sus síntomas. Los cuidados paliativos solo se aplican a pacientes ancianos. Los cuidados paliativos se pueden aplicar en cualquier momento del ciclo vital del paciente, independientemente de su edad. Además, es un error pensar que los niños no se pueden aplicar este tipo de cuidados si lo necesitan. De hecho, encontramos unidades especializadas de cuidados paliativos pediátricos. Los cuidados paliativos no son compatibles con el tratamiento curativo. Los cuidados paliativos pueden coexistir con el tratamiento curativo. No debemos caer en el error de dejar este tipo de cuidados para los últimos días de vida, dado que llegados a este punto será muy complicado controlar la sintomatología. Ocultar la información se denomina conspiración del silencio. No debemos olvidar que el acceso a la información es un derecho que tienen todos los pacientes, ya que esto les permite despedirse y adaptarse a su proceso de muerte. Cuando un paciente deja de comer y beber, genera un gran estrés en la familia. Queremos recordar que esta falta de apetito es normal en las fases finales de vida. Y que un paciente no muere por dejar de comer y beber, sino que deja de comer y beber porque está muriendo. En cuidados paliativos solo se trata el dolor. Los cuidados paliativos deben ofrecer un abordaje integral de la persona, física, psicológica, social y espiritualmente. De esta manera podremos controlar síntomas físicos como el dolor o la disnea y síntomas emocionales como la depresión o la ansiedad. Importas porque eres tú hasta el último momento de tu vida. Gracias. 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 Gracias.